Es Navidad y en muchos hogares, en muchas mesas y en muchas cocinas habrá familias felices, compartiendo un momento inolvidable que tiene entre sus ingredientes el trabajo de cada uno de ustedes. Soy Gerardo Rodríguez, director regional de U.S. Meet Centroamérica y República Dominicana. Para mí es grato saludarlos en estos días, en que nos unimos en abrazos, luces, sonrisas y mucho amor. Sé que son días de mucho más trabajo para todos, socios comerciales, aliados y el público en general. Pero sabemos que trabajamos para crear encuentros felices, reuniones numerables e instantes únicos. Es por ello, que les deseo una Navidad llena de paz y un año 2023 con grandes éxitos. Felicidades. ¡Feliz Navidad!